Y el poder dice el corte, carayas, retiro el show, el poder judicial debe ser para la patria. Porque un juez, antes de evitar un fallo, en contra del pueblo y en contra de la patria, se tiene que cortar la mano. Miren, no, no, ahora que no se vayan nada los corquetanos, los vamos a echar, le dimos la oportunidad aquí siempre que se van. Yo sí, yo soy de las que exigen movilizarse. Desde que Cristina escribió aquella carta, donde dijo, voy a ir presa, ya se los digo, voy a ir presa. Se vienen haciendo movilizaciones en cada rincón de la Argentina sin que nadie los muestre. Reacciones populares sin dirigencia a la cabeza, ¿no? Y a mí eso me parece absolutamente maravilloso. Que el peronismo esté en permanente estado de alerta y movilización, en permanente estado de alerta y movilización. Y sí, estamos armando una gran movida y una gran marcha para mostrarle, bueno, a la derecha que a pesar de todo, de esas tantas veces que nos mataron y esas tantas veces que me morí y que a mi propio entierro fui, estoy aquí, ¿no? Y no estoy sola y llorando. Estamos un montón y somos millones y estamos dispuestos a dar pelea. Estamos dispuestos a dar pelea. No va a ser fácil que otra vez le saquen al pueblo argentino la posibilidad de construir su propio destino. Compañeros, compañeras, compañeras de la FTB miles de todo el país. Quiero decirles que el viernes 7 de la tarde vamos a hacer un gran plenario nacional para hacer un diagnóstico de situación y tomar las iniciativas que tengamos que tomar en los lugares específicos. Se viene un tiempo de confrontación con la oligarquía y el imperio en todo el país. Esto no se resuelve con marchitas espasmódicas o no. Se resuelve con un plan de lucha racional en el cual tengamos que tener permanencia en las calles. El viernes al mediodía voy a almorzar con el intendente de La Matanza, el compañero Fernando Espinosa. Le voy a plantear la intención de hacer en el corte histórico de La Matanza un piquete grande, enorme, por tiempo indeterminado. Que tenga el claro objetivo de pedir la renuncia de la corte y promueva 20 o 30 cortes en lugares claves de toda la nación. Esto no se resuelve con marchas espasmódicas, esto no se resuelve con la calentura de ir a un lugar y estar en la puerta de la casa de Cristina. Esto se resuelve con lucha y permanencia en las calles. Así que le pido a todos que vayan tomando los recaudos necesarios, que se preparen para la batalla, porque creemos que se juega el destino de la Argentina en los meses que vienen. Vamos contra la corte, vamos contra el loafer y vamos por la libertad de Cristina. Ahora, le pido a todo el mundo que haga asambleas, que convoque a los compañeros que hablen del tema, que politicen el tema, que busquen alianza en cada lugar con todos los compañeros de otras organizaciones. Es momento de que salga de adentro de nosotros lo mejor. Bueno, el viernes, Plenario Nacional, 19 horas por Zoom. No quiero que falte nadie de Ushuaia a la que acá. Abrazo enorme para todos, los quiero mucho.